y qué degustito. ¿Qué estás haciendo Angie? ¿Qué estás haciendo? Huevitos pericos. Huevitos pericos. Huevitos pericos. Colombianos. De mi tierra, sí. Nos ha sorprendido con un desayuno colombiano. Además es que solo lo hacemos el fin de semana. ¿Sí? Sí. No, no es que es, o bueno, yo no lo sé. No me acuerdo, pero sí que en casa, solo el fin de semana. Hemos huevos pericos. Huevos pericos. Y lleva cebolla, tomate y huevos, ¿no? Y ya está, y los huevos. Primero dejas pochar ahí, ¿no? Sí. O ya has hecho huevos, ¿no? No, no, todavía no. Con mantequilla. Ah, y mantequilla ya lleva echado, ¿ahora? Sí, le puse mantequilla. Y hasta que se poche, que quede bien blandito. Además que huele, huele bien. Sí, huele, huele bien. Y luego con los huevitos, ch, 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 y arepa. No, no, es que arepa no hay. Pero se puede hacer. ¿Arepas? ¿Sabes hacer arepas? ¿Sabes hacer arepas? Sí. Yo no. En serio. Sí. Sí, yo he hecho un montón de veces arepas. ¿Se gastó la...? Con harina de fuerza, ¿eh? No, con harina de maíz. Ah, pues sí, está ahí arriba, a la derecha. ¿Es que se ha levantado, no? Sí. Aquí los michos, bueno, la micha. La micha, ¿verdad? La micha suena mal, ¿eh? La micha, es que es micha. ¿Ah, sí? Se ha levantado a las siete de la mañana. Es raro, no, una micha. Un sábado. Ha despertado al micho. Al micho ha despertado. Como todos los días. Y se han ido a comprar súper. A comprar hasta el desayuno. Y estábamos aquí esperando que se levantaran, ¿eh? Dice que no nos ha levantado aquí un sábado. Yo jugando a la royal y... ¿Sí? ¿Sin mí? Sin ti. ¿Se te fue hambre? ¿Hasta qué hora? Cuando hay que royal sin mí se da sin vergüenza. ¿Pero esto no es harina de maíz? Sí, cornflour. Sí, pero no es amarilla. No, pero ya... Es cornflour. Es harina de maíz. Si las haces en diez minutos antes de que estén los huevos... Es que no sé si va a quedar bien con esta harina. Es que yo la uso la amarilla. Es harina de maíz. Ya, pero yo uso la amarilla. Yo es que no, no, no sé cómo se hace con las arepas, ¿eh? Pero si solo tiene harina, sal y agua. Es que no tiene más. O sea, hay que freírlas, ¿no? Yo es que las hacen de... mi madre las hace con queso. Pero que en cada sitio las harán de una manera diferente. Ya, eso también es verdad. Cambia, sí. O sea, las que yo hago son harina, sal y agua. Y ya está. Y las que comemos con esto son como... como... súper finitas. ¿Sabes? Que las compras ya de... Sí. De bolsa, que son como las cosas mexicanas para los burritos. Sí, sí, sí. Pero que son más duras. Con esas es que las comemos así. Pero... no, si las quieres hacer... Sí, las quiero. La rubia la ha encantado. ¿Eh, rubia? Sí. ¿Te ha gustado, no? Sí. Están aquí los dos... a dos manos. Ya. Está bueno. ¿Está bueno? Vale. ¿Te gusta? A Sabas también le gusta. A Sabas también le gusta. Está, vamos, devorándolo, no comiendo. Si te gusta, está en la unión así. Para que tú le des, ¿no? Sí. Elaya muchas veces me dice, ¿te lo vas a terminar? Y digo, sí. Y dice, bueno, si no quieres más me lo das. Si es muy malo, te lo dejas traer. Mira la que está liando. ¿Qué es eso? Sí. ¿No le gusta a los pelos? Es paul, está en la unión así. Es más lo que está en elinas. Y es más lo que está en el país. Es más de la luz en el país. Sí, también es más. Sí, es más divertido. Sí, es más divertido. Sí, es más divertido. o Covert, Covert Garden Covert Garden y vamos a dar un pasito por aquí porque aunque ya estuvimos y ya os enseñamos esto que no lo vamos a enseñar otra vez para que pero pero hemos venido para que Angie y Mario lo vean porque como ya hay mucha gente en todos lados pues tampoco ir al centro dentro pero digo out for street o esa zona de ahí y luego ya y luego ya iremos a cerca de nuestra casa porque Angie quiere mirar en el Primark y no se que así que estaremos dando una vueltecita por aquí nos iremos para allá porque si no nos cierran por aquí, por lo menos allí en nuestro barrio a las 6 o las 7 ya han cerrado tiendas como Primark y eso así que vámonos vámonos Angie es el líder Hola meluchis, queréis un poco de chocolatito? mirad madre mía ahí metía yo el morro así lo pondría a la boca siempre vamos a coger unas galletas aquí en Spooky que dicen que es uno de los sitios de galletas más famosos de Londres y fíjate tiene una tiendecita super chiquitita ya sabes cual quieres rubia guau como huele guau como huele que piensa a ver aquí los borrachillos que quieren tomarse un vino vamos a entrar en la caverna de los trolls que chulo el sitio vino italiano mira parece que estamos en la rioja eh parece que estamos en la rioja mmmm vinito italiano con olivas mmmm que rico a mi hijo no me ha comido gustan eh la oliva la oliva no quiere, no? no quiere, no? no quiere, no? no quiere, no? jajajajajajajajajajaja que? yale que sí que sí agradec, gracias que si te han a Es horrible. Es horrible. Había el otro hielo de los ojos. Este es Elfcourt. Cambia aquí la línea de distrito. Este es un servicio de Picadilly line para el norte. Bueno, los ojos como Marujita Díaz. La madre también ha tenido suyo, eh. Madre mía. Qué miedo, chaval. ¿La lengua? No, no, no. No, no. ¿Ves? Mira, mira. ¿Ves? Mira tu caca de colores. La caca de colores. Que te ha regalado Angie. A ver, Angie. A ver, Angie. A ver, Angie, cómo te sabe. Como este hielo puede. Parece un zombi, tío. Qué bueno. Qué bueno. Están haciendo el metro challenge. Ahí en medio, entre dos vagones, que se mueve un montón, hay quien aguanta más de pie. No, como yo tanto ahora, eh. Saban ni se mueve. Quédese adelante. No, que no quiero perder. No, ahora mismo, darte la vuelta. Sé que no quiero perder. ¿No está frenando? ¿Cuál es tu fútimo? Un momentito ahí, esto... ¡Papia ganada! Estas son paradas, unas cortas No te muevas mamá, estoy mirando en algo fijo para no moverte Esto va muy directo La buena era la de antes, que se movía el pacón así Sí, gracias Ay, que me pongo el paquete Es un aparto ahí Me queda aquí un dolor cogido Y mira, ahora sí Ahora sí Te voy a tocar No quiero ganar esto, la única vez que ganas, Dios ¿En la siguiente parada? Sí ¿Eso es en tu cara? Es tu cara 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 Y yo con mi agua La más sana del grupo No me cae Por supuesto Hombre Que aquí está el cangrejito Que vamos Hoy está tranquilote Sí Bueno, ahora Ahora ya está Se ha estado moviendo ahí un rato Pero ha estado Más tranquilote esta mañana Y me ha salido enfadado con su madre Me ha salido enfadado conmigo totalmente Porque digo Uy, hace un rato que no lo noto Hoy empiezo Despierta Cangrejito Despierta Y de repente hace Bum Como diciendo Cállate mamá Que pesada eres Déjame dormir por favor Déjame dormir Pesada que no es muy pesada ¡Madre mía! Pero Ya Como el otro día me dijeron el médico eso Y leí que Ya me paranoyo Y como Como ya esté un rato sin notarlo Es como ¿Qué hace? ¿Qué hace ahí dentro? Despiértate Da señales de vida Pobre Pobre En fin Lo mío es no tener embarazos tranquilos ¿Por qué? Porque si no es una cosa atractiva ¿Por qué? Él vive en su mundo de Yopi ¿Por qué? No me estresen más ¿Ahora qué ha pasado? ¡No me estresen más! ¡No me estresen más! ¡No me estresen más! ¡No me estresen más! No me estresen más ¡No me estresen más! 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 Sí, además la receta que hiciste este domingo fue espectacular Enhorabuena Espectacular Enhorabuena Me han probado ellos también Sí Sí, sí, sí ¿Cómo estaba? Estaba riquísimo Hombre Sí, 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 sí A mí no me gusta el dulce Pero sí, 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 sí He inventado las cinco de las del parmesano Me han copiado ¡Me han copiado! ¡Me han plagiao! ¿El cocinero cómo se llama? Es broma ¿Cómo se llama? El cocinero Másimo Votura Un crack Pero nos vimos ¿Quién ha copiado a ti? No, me han copiado Son mentiras Que aquí todo se sabe Todo mi respeto Que vimos el otro día El documental de Nefis ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡zelf ! Esto lleva a говорить ¿Como es? ¿Chef's table? Estoy hablando, ¿eh? ¿Chef's table? Documentales de alta cocina, ¿no? Sí, impresionante. Hay un montón, ¿no? Nosotros vimos uno de un cocinero, pero hay un montón. Sí, hay tres temporadas y luego una parte solo de Francia. Entonces hay un montón de historias. Te voy a poner dos velas negras, porque ahora todas las noches viendo un capítulo de eso. Ahora Francia dice, ¿y si nos vemos un capítulo de esto? No, pero una de la semana acá hay uno. Comiendo, comiendo los podemos ver, cenando. Si esa noche no durmió. Ya ves, estaba obsesionado con los parmesanos. ¿Cómo hago lo del parmesano? De verdad que vamos. No, es una motivación. Sí. Ya te digo. Trece. Trece, despide a los carameluchis. Trece. Yo me voy. Me voy. ¿Qué? Trece, ven. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú? ¿No? ¿Qué? ¿Tú? A despedirte. Con los carameluchis. A despedirte. Madre mía, la de pelotillas que tiene el jersey. ¿Qué? 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 Es de pijama, que me lo pongo de pijama. Madre mía, qué pelos carameluchis. Lo siento. Lo siento. Me he duchado y no me he peinado. Ni me he cambiado la coleta. Que nada, caramichis, que voy a cerrar ya el vlog. Bueno, vamos a cerrar ya el vlog. Hemos estado viendo esto, que es lo que os estábamos hablando antes. Y ahora vamos a ver Santa Clarita Day. Que la empezamos a ver ayer, porque allí nos la recomendó. Y nos partíamos de risa. La verdad que está graciosa. Es así una mezcla. Es raro, porque ves a Drew Barrymore ahí haciendo tipo scary movies. Porque es un rollo raro, pero está graciosa, está graciosa. Con un toque gore. Con un toque gore. Es que es comedia con toque gore. Un toquecillo, dice. Un toquetazo. Un toquecillo, eh. Dos dedos ahí. Es que después de ver a Aníbal la miento no me parece. Ya, pero no me lo esperaba yo. Me esperaba una comedia sin más. Así que nada, caramichis, que muchísimas gracias por estar otro día más aquí con nosotros. Que os queremos un montón. Que no os olvidéis, si no estáis suscritos al canal, suscribiros. Si no, no seguís en las redes sociales. En la cajita de información lo tenéis. Si os ha gustado el vídeo, darle al like. Y no olvidéis poner vuestro comentario. Hashtag comentario caramichis, si queréis aparecer. Y no olvidéis de suscribiros al nuevo canal de Ciarochef. Ciarochef oficial. Oficial. Porque Google es muy simpático y no me deja dejar solo Ciarochef. Exacto. Es que Google cada vez se pone más tonto. Vamos. Google, tienes una tontuna encima últimamente. Mira que no dejarle poner Ciarochef a secas. Vamos. Pero bueno. En fin. Entonces no... O sea, Ciarochef oficial tienen que buscar. Si ponen Ciarochef no sale. Ciarochef no soca nada. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ciarochef oficial. Que nada. Que pongáis la cara que va. Os dejamos aquí también arriba. Aquí una tarjeta que si pincháis sale para suscribiros. ¿Ahí? Sí, sí, un máquina. Ahí o aquí, por este lado. ¿Seguro? ¿Esto dónde sale? ¿Esto al revés? Al revés, donde aquí. Poner la cara que va, carabeluchis. ¡Que va! ¡Adiós! ¡Adiós!